Yo creía que podía con tu mal amor y no pude Yo creía que podía con tu mal amor y no pude Yo creía que podía, que lo malo pasaría, que seríamos felices tú y yo Yo creía que podía con tu mal amor y no pude Llevo años convenciéndome a mí misma que sí valgó la pena Solo pa' que tu presencia o tu ausencia envenenen mi esencia ¡Qué indecencia! Supe la que me metía porque desde el primer día yo sabía que no había vuelta atrás Pero nunca imaginé que cuando nadie más ve, dale más tu celular que mi mirada Yo creía que podía con tu mal amor y no pude Yo creía que podía con tu mal amor y no pude Yo creía que podía, que lo malo pasaría, que seríamos felices tú y yo Yo creía que podía con tu mal amor y no pude No hay mal que dure cien años, no importa el daño Yo te quiero aquí Y aunque hable de ti y te maldigo No eres solo mi amigo, eres parte de mí Yo creía que podía con tu mal amor y no pude Yo creía que podía con tu mal amor y no pude Yo creía que podía, que lo malo pasaría, que seríamos felices tú y yo Yo creía que podía con tu mal amor y no pude Yo creía que podía con tu mal amor y no pude Yo creía que podía con tu mal amor y no pude